¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a todos quienes nos siguen muy temprano por la mañana, casi a las cinco y media de la madrugada. A esos madrugadores, gracias por su sintonía. Tratamos de darles un programa importante e interesante de análisis y reflexión. A quienes nos siguen al mediodía, un poco en su sobremesa, gracias también por la sintonía y les comprometemos un programa sereno, pero analítico, que no le genere ningún tipo de incomodidad, sino por el contrario lo ayude a hacer una sobremesa dentro de lo que es la reflexión y el análisis. Y a quienes nos siguen por la noche, de la misma manera. Gracias por la sintonía y le aseguro que se va a dormir usted con pensamientos interesantes, sobre todo, y no con cuestiones de ansiedad y de zozobra. Vamos a hablar de lo que fueron las dos acciones colectivas que se llevaron en nuestro país, tanto el 2003 como el 2019. Dos acciones colectivas muy fuertes de este siglo XXI, que transformaron sin duda la historia de los bolivianos. Y por supuesto nos faltaba tocar un poco la faceta de la comunicación, del periodismo, de cuál fue su función y cuál fue su misión en aquel momento. ¿Qué hicieron los periodistas? ¿Cuál fue la percepción que ellos tuvieron? ¿El análisis? ¿Cómo se organizaron? Para hablar de ello doy la más cordial bienvenida a mi amigo, que además ha sido presidente de la Asociación de Periodistas, Antonio Vargas, ha sido fiscal también y actualmente es periodista y columnista. ¿Cómo estás, Antonio? Gusto de saludarte. ¡Uh, uh, uh! Verónica, a través tuyo un cordial saludo a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Un saludo también muy cordial para Edgar, con quien vamos a compartir este amable diálogo. Y naturalmente un gusto estar nuevamente contigo y estar con toda la gente que nos está viendo y escuchando. Muchas gracias. De la misma manera, saludo al periodista y comunicador Edgar Ramos. Años de años cubriendo, haciendo este que es el trabajo de la calle, pero también escritor de libros que, como alguna vez yo le había dicho, los repasábamos allá en Salamanca en el doctorado y hablábamos de lo que había sido esa agonía, como él la llamó, del 2003. Pero ahora hay mucho que hablar de esta nueva insurrección que se generó a partir del año 2019. Hola, Edgar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Verónica? Un saludo grande. Gracias por la invitación. Y también un saludo a Antonio, compañero de prensa. Así es. Bueno, permítame, por favor, empezar con una pregunta. Me imagino que en los dos momentos fueron diferentes las motivaciones que llevaron a la acción colectiva de nuestro pueblo. Entonces, quisiera arrancar con eso. Antonio, para ti, el 2003, ¿qué movió a la gente para que se levante? Y el 2019, ¿qué la movió también? Bueno, en primer lugar, pareciera que el fenómeno del 2003 y el del 2019 pues se parece, es similar. Sin embargo, esto pudiera ser a partir de una consideración que es muy importante. En ambos momentos, 2003 y 2019, los dos presidentes, Gonzalo Sánchez Lozada y Evo Morales Aima, son elegidos, son el resultado de la elección que hace el pueblo en urnas. Vale decir, son presidentes elegidos democráticamente. Una similitud también importante es que ambos huyen sin rendir cuentas. Y es ahí justamente donde ingresan bastantes preguntas y bastantes consideraciones. Los momentos creo que habría que analizarlos desde una óptica un tanto más compleja de la acción popular que se visualiza en las calles. En el 2003 teníamos con Gonzalo Sánchez Lozada un estado regulador. Vale decir que era un estado que había sectorizado la economía y que se encargaba de regularla. Y en el 2019 vamos a ver que existe una crisis del modelo económico que plantea Morales, que es una mezcla, una composición medio extraña, entre un estado empresario que es típicamente endógeno y un estado regulador que es completamente exógeno. En el estado que nos propone Aima, Morales Aima, hay una característica simbólica muy profunda que tiene que ver con lo telúrico. Perdón, de nudo te voy a hacer la pregunta. Mi pregunta es a partir de la lectura de la población. ¿Qué fue lo que movilizó a la población en ambos momentos? No quiero hacer una referencia de cuáles eran los modelos económicos de ambos, sino del pueblo. Me gustaría mucho que te identifiques con ese pueblo o que hagas una lectura de lo que en ese momento los movió a cada uno de ellos. Indudablemente esto lo que estaba diciendo te desemboca precisamente en una lectura popular. Es el enfrentamiento de dos visiones completamente diferentes. Lo que mueve a la gente en ambos momentos es definitivamente en una que se llama la guerra del gas y en la otra que podríamos llamarla la guerra del fraude o la guerra de las elecciones. Esto solamente es la punta del fenómeno. Por debajo del fenómeno y lo que se percibe en la población es un fenómeno de corrupción muy, muy, muy dentro del gobierno. ¿En ambos momentos? En ambos momentos hay una corrupción escandalosa. No te olvides que el gobierno de la MNR también tiene momentos de hechos de corrupción que son muy importantes. Hay un nepotismo marcado en ambos. Hay un prebendalismo absoluto de todo el aparato público. Hay una gran ineficiencia en el manejo de lo público. ¿Qué es lo que siente la gente? En ambos momentos. Verónica, las revoluciones no se hacen con la ideología. En ambos momentos no son ideológicas las revoluciones. Revisa la revolución francesa, la revolución del 17, la revolución bolchevique y ambas son provocadas por momentos de crisis emparentados de cerca con cuestiones económicas. En la del 2003 es un fenómeno populista y en la otra, perdón, en la revolución del 2003 es un fenómeno elitista, en la otra es un fenómeno populista, la de Morales, y en ambas se plantea un agotamiento del modelo. ¿Cómo es el agotamiento del modelo en ambos momentos? Es la incapacidad que tiene el sistema político de generar respuestas. ¿Cuáles son nuestras respuestas? Estas respuestas tienen que ver con la situación económica de la gente. Me interesa mucho esa tu construcción. Me parece fundamental y no lo había escuchado en otros análisis, porque esta es una saga, digamos, de programas relacionados a estos dos momentos. Y decirme que esto ha sido producto de la corrupción en ambos momentos es fundamental, muy interesante y creo que se interpreta algunas cosas, pero tal vez esta sea la raíz y la base de todo el conflicto. Me voy con Edgar Ramos para preguntarle lo mismo. ¿Qué motiva a la gente? ¿Qué provoca a la gente salir a las calles? ¿Qué provoca esta acción colectiva en los dos momentos, Edgar? 2003 y luego el 2019. A ver, hay dos rasgos comunes en ambas movilizaciones sociales, por lo menos desde el punto de vista de la sociedad, sin, digamos, diferenciar qué tipo de sociedad, sino la gente en la calle en concreto. El primer rasgo común es que el año 2003, por ejemplo, la gente ha reclamado por algunas exacerbaciones del modelo económico liberal que se han, digamos, y lo hemos detallado en el libro Agonías de rebelión social, se han ejemplificado en dos reclamos concretos. El primer reclamo era que no se exporte gas a Estados Unidos a través de México o de Chile, ¿ya? Es decir, no seguir siendo un Estado exportador de recursos natural y menos a precios poco competitivos en concreto. Ese fue el reclamo de la sociedad en la calle el año 2003. A eso se sumó luego un intento fallido del expresidente Sánchez de Lozada de crear un impuesto al salario. Él intentó hacer una prueba de cómo reaccionábamos los bolivianos si se creaba un impuesto al salario. Entonces, estas dos medidas han provocado reacción social que han determinado la huida de un presidente constitucional en Bolivia y ha generado luego un presidente, digamos, pre-transitorio, podríamos llamar, como Carlos Mesa, y después en un gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez. El año 2019, tenemos también similitudes, digamos, el año 2019 fue el año pasado, hace un año. El año 2019, la movilización fue ante dos fenómenos, por lo menos en mi percepción personal. Primero, el comprobado fraude electoral. El comprobado fraude electoral, más allá del debate de las organizaciones internacionales como la OEA u otros. El fraude lo hemos visto en la calle. Yo he visto personalmente actas originales de votación al día siguiente del acto electoral en varias zonas de la ciudad de La Paz y del Alto, particularmente en La Paz, en la plaza Uyuni. Solo ese hecho comprueba fehacientemente, de manera pragmática, por observación directa, que se llama en ciencia, que el fraude existe, porque no puede estar una papelera original de conteo de votos y eso fue el fraude. Y el segundo fenómeno fue el intento de perpetuación en el poder, en el gobierno del señor Morales, del señor García Linera, a través de lo que nosotros llamamos la manipulación electoral o la dictadura plebiscitaria. Es decir, Morales García manipulaban las elecciones, y de manera descarada, inclusive he dicho con algo de exageración, pero muy frontalmente han intentado hacer un fraude electoral, que hay varias pruebas de eso, y entonces la sociedad reaccionó. Por lo tanto, por lo tanto vemos dos fenómenos comunes en ambos años. ¿Podríamos entonces catalogarlos ambos? Durante, Perónica. Te pregunto, en este momento, si nosotros reflexionamos, actos de fraudulentos, actos de prorroguismo, lo que sucedió, intentar aponer un impuesto, todo lo que sucedió en los momentos, ¿podríamos aglutinarlo en un solo concepto, corrupción? Corrupción, sí, pero hay algo más. No es solo corrupción. El intento de prórroga de mandato y el intento de forzar una venta poco transparente del principal recurso natural de Bolivia, en la actualidad que se llama gas natural, es una extralimitación de la gestión pública. Pero es un acto de corrupción. En ambos casos, el intento de perpetuarse en el pueblo, sí, pero que sobrepasa una corrupción normal, que está regulada por la ley SAFCO y demás. Si no, ya es una extralimitación del mandato legal y de lo que establecen las normas en Bolivia, ya podría ser, inclusive una especie de corrupción supranacional. Excelente. Como ustedes comprenderán, esto lo estoy trabajando yo para una tesis de maestría y el concepto que me han dado es fascinante porque así lo puedo ir ya sistematizando, ¿no es cierto? Voy a cambiar un poco la orientación de la pregunta y me gustaría entender ahora qué sucedió con los protagonistas. Y en este caso le pregunto a Antonio, Antonio, en ambos momentos, el rol de la policía, ¿cuál fue? Porque tenemos una policía del 2003 que en febrero se enfrentó a balazos con los militares y que luego en octubre también tuvo su rol protagónico y que sucede con esa misma policía el año 2019 cuando se amotina, cuando genera otro tipo de situaciones. El rol de la policía en los dos momentos, por favor, mi estimado Antonio. En los momentos históricos tienen un denominador común que se llama masacre. En el 2003 vamos a encontrar esto con el término de masacre de octubre y en el 2019 encontraremos esto como la masacre de sindicato. Entonces ese denominador común es muy importante. Sin embargo, la naturaleza de este fenómeno es completamente diferente. En el 2003 vas a tener una clase popular que está levantándose en contra del elitismo y en el 2019 vas a encontrar una burguesía surgente que se llamó Pititas. Es en este sentido que la policía reacciona de manera diferente también. En el 2003 se enfrenta evidentemente con la otra institución armada que es el ejército y en el 2019 la policía contra toda lógica pues se une al clamor popular o si quieres burgués de exigir la renuncia del presidente Morales. Otro rasgo importante relacionado con la pregunta que tienes es la rendición de cuentas posterior en la rendición de cuentas posterior al 2003 encuentras también responsables dentro de la policía y sobre todo dentro del ejército y en el 2019 vas a encontrar plenamente identificada también a la policía y al ejército como los, comillas, masacradores de ambos de ambos momentos históricos. Sin embargo, aquí hay algo muy importante en ambos momentos se olvida un punto fundamental que como cientista política como tú te has de dar cuenta la cadena de mando no comienza pues en el sargento en el teniente en el coronel o en el general la cadena de mando viene del capitán general de las fuerzas armadas que viene siendo el presidente en un caso viene siendo Gonzalo Sánchez Lozada y en el otro caso viene siendo Jean Gaines y ambos ambas justificaciones para sacar a las dos instituciones amparadas en la constitución para el porte y el ejercicio de la violencia con las armas es precisamente la defensa de la democracia. Entonces aquí surge una pregunta muy interesante ¿Conviene para la policía y para el ejército en otra situación coyuntural similar o parecida a esta obedecer la cadena de mando que viene del capitán general? Pregunta Respuesta Frente a la evidencia de los cargos judiciales a posterior del acatamiento constitucional de la orden venida del presidente no conviene por lo tanto ¿Qué tienes? Tienes que frente a una crisis que pudiera darse en cualquier momento la policía y el ejército no responderían a su cadena de mando natural y eso es eso no solamente es alarmante eso es sumamente preocupante porque en realidad el capitán general de las fuerzas armadas del estado plurinacional o república de Bolivia como quieras llamarle se queda absolutamente sin el elemento humano que pueda acatar las órdenes comillas en defensa de la democracia y en defensa ¿de qué? de los intereses de Bolivia y eso por Dios eso de hecho mira ya sería ya sería un tema de tesis correcto desestructura completamente así es el orden tienes razón y hablaríamos de la misma manera de la policía como del ejército tú los ves muy similares o habría una diferenciación entre ambos de ambas de ninguna manera masacre instituciones totales una institución total es aquella que obedece una cadena jerárquica de manera piramidal el ejército la policía la iglesia católica es una es una institución total ¿no es cierto? entonces tiene vertical una orden que baja de manera absolutamente vertical y que debe cumplirse en el ejército te enseñan eso ¿no? las órdenes no se discuten subordinación y constancia y si es el el capitán general de las fuerzas armadas por supuesto viva Bolivia hacia el mar así se decía antes ok la misma pregunta Edgar ¿cuál habría sido el rol tanto de la policía como de las fuerzas armadas en ambos momentos? si hay una diferenciación o si de nuevo podemos catalogarlos todos sobre el concepto de la masacre la masacre en ambos tiempos a ver yo voy a establecer una diferencia y una similitud en ambos procesos primero el año 2003 policía y también está explicado en nuestro libro la policía boliviana ha tenido varios amotinamientos y hasta huelga de sargentos y suboficiales que han pedido el incremento salarial de 100% y el tratamiento salarial igualitario con las fuerzas armadas y eso ha provocado lo que usted ha indicado que es el enfrentamiento armado entre policías y militares los policías en la esquina de la cancillería los militares en la esquina del palacio de gobierno en un hecho que no se ha visto en nuestra historia por lo menos que yo recuerde y sin embargo esto también muestra un descontento de lo que podríamos llamar la base operativa policial que son los sargentos los suboficiales los 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 clases perdón no los suboficiales y sargentos sobre todo que son los policías discriminados con tratamiento salarial mísero ¿no es cierto? y que son los más arriesgados en operaciones específicas de la policía como por ejemplo el resguardo de la seguridad o la su rol en ese momento histórico su rol en ese momento histórico el rol en ese momento en ese momento el rol fue dual dual porque por un lado se amotinó después masacró y terminó acompañando a la gente marchando con la gente para que se vaya a Sanchez 2019 me estás hablando del 2019 no 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 le estoy haciendo el recuerdo le estoy haciendo el recuerdo de 2003 pero que maravilla porque cuando tú me dices eso yo lo podría transpolar a este momento y es casi lo mismo años después la policía no hemos tenido digamos una huelga de hambre de policías en la central obrera boliviana eso yo lo vi en La Paz el año 2003 el año 2019 no tuvimos eso el año 2019 lo que tuvimos fue una insubordinación al mandato a la orden jerárquica de la policía pero otra vez desde abajo desde los sargentos desde los suboficiales que tomaron los cuarteles las estaciones policiales comenzando por Cochabamba y después en cadena a todo el país ha determinado que Evo Morales ya no pueda utilizar su lema patria o muerta no es cierto y fugó del país como usted dice sin rendir cuentas y siendo presidente constitucional tuvo que renunciar escapar y dejar en manos de un gobierno de transición y las fuerzas armadas de ambos procesos por acceso a la policía sí bueno nuestras fuerzas armadas el año 2003 han sido digamos las protagonistas de la masacre por eso tenemos varios comandantes de aquella época de 2003 presos en la cárcel actualmente porque han sido enjuiciados y sentenciados el año 2019 las fuerzas armadas de manera orgánica institucional le han pedido la renuncia al presidente Morales ya y a partir de ese pedido de renuncia y antes de que pudiera haber seguramente más matanzas que seguramente la inteligencia el departamento segundo del ejército particularmente ha detectado a partir del pedido de renuncia porque eso es lo que ha hecho el comandante en jefe de las fuerzas armadas la cabeza máxima operativa de nuestras fuerzas armadas a partir de eso ha renunciado el señor Morales y se ha escapado del país sin autorización de vuelo con apoyo en medio en medio de unas negociaciones muy pero muy turbias todavía que no se conocen los detalles o sea permíteme debo entender entonces que las fuerzas armadas del 2003 y las fuerzas armadas del 2019 cambiaron las del 2003 eran de pronto más sumisas que las del 2019 sí se podría decir que sí porque el año 2003 no hemos tenido comandante en jefe de nuestras fuerzas armadas ya de las tres fuerzas que le pida renuncia a Sánchez de Lozada claro sino todas las tres fuerzas le han acompañado le han acompañado al al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hasta el final hasta que el entonces presidente escapó y firmó su carta en el avión de viaje de La Paz a Santa Cruz y después a Miami ¿Coincide, Antonio las fuerzas armadas del 2003 más sumisas que las del 2019? Creo que sería una sería reducir reducir el tamaño del fenómeno y esto nos llevaría a justamente plantear esa hipótesis ¿no? este la sumisión en las fuerzas armadas como un fenómeno de interpelación al poder político constituido yo creo que no es así yo creo yo creo que yo creo que lo que sucede definitivamente es un es un asunto en el cual las fuerzas armadas defienden constitucionalmente a la persona que da la que da la orden y en ambos momentos el bien que se precautela es justamente la constitucionalidad del ejercicio de poder de una persona en este caso pero Calimán ya no lo defendió a Morales Calimán le pidió que renuncie al principio sí al principio sí no te olvides que tuvo una distancia absolutamente extraña respecto de lo que del respeto de lo que le decían sus mandos medios capitanes coroneles tenían coroneles y mayores estaban solicitando justamente que ese ejército se sume al pedido popular de la renuncia de Morales y Calimán actúa sobre la base de la presión que tiene y sobre todas las cosas del peligro del desconocimiento de su propio mando entonces el fenómeno a estudiar para mí es la masacre como efecto y la causa el acatamiento de la cadena de mando derivada de la constitución y en esta relación causal naturalmente yo encuentro que los grandes perjudicados no van a ser ni militares ni policías va a ser la ciudadanía podría ser que en determinado momento y bajo determinadas circunstancias la policía fuera rebasada otra vez pregunta el ejército estaría dispuesto a salir otra vez a las calles vale decir existiría esa orden me quedo con eso me quedo con eso que está muy interesante permítame hacer una si perdóname voy a hacer una pausa porque ya estoy cumpliendo con el tiempo estipulado para el bloque hago una muy breve pausa regreso enseguida y la próxima media hora vamos a ser muy puntuales y referirnos a cuál fue el rol de los medios de comunicación en ambos momentos y ahí lo justamente lo vamos a reflexionar con estos dos profesionales vinculados a los medios enseguida regresamos hoy las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país conquistando selvas y montañas acortando tiempo y distancias integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero con tecnología espacial de punta nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país ahora pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños internet y televisión satelital donde tú quieras en pleno centro de la ciudad de Cochabamba Toloma Gran Hotel cálidamente ejecutivo pone a su entera disposición todos sus servicios e instalaciones haciendo frente a la nueva normalidad implementamos rigurosos protocolos de bioseguridad para brindarle un entorno confiable y seguro nuestro personal se encuentra completamente equipado con trajes e implementos de bioseguridad para desinfección de nuestros ambientes inmobiliario utilizamos tecnología con lámparas UV apoyando nuestro proceso de limpieza con desinfectantes de grado hospitalario que garantizan una estadía segura implementamos diferentes procedimientos en nuestra atención para respetar el distanciamiento social seguimos trabajando con el firme propósito de generar en nuestros clientes experiencias satisfactorias ofreciendo los más altos estándares de confort comodidad elegancia y atención personalizada porque su seguridad es la nuestra los invitamos a disfrutar de una excelente estadía y descubrir la calidez corporativa que nos caracteriza los esperamos mira cómo es pausar en vivo tu clásico favorito y recrear tu festejo favorito mucha actitud mira cómo es ver la peli que te encanta a la hora que te encanta mira cómo es ver sus dibujos animados preferidos en su lugar en el mundo qué tiernos mira cómo es ver el final de la serie después de dar un examen final por fin mira cómo el asistente de voz te da más bola que tu hijo adolescente típico hay una nueva forma de vivir el entretenimiento cuando quieras donde quieras las veces que quieras en el dispositivo que quieras access plus entra a accessplus.tv y entérate esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT segunda media hora del programa estamos hablando de cuáles fueron las acciones protagónicas de diferentes sectores tanto de población de la policía de las fuerzas armadas y ahora vamos a hablar de cuál fue la acción de los medios de comunicación voy a desactivar el audio de Edgar en lo que fueron estos dos momentos históricos que tuvimos los bolivianos el momento de el 2003 y el momento de octubre del 2019 las dos acciones colectivas que se dieron había terminado yo la anterior media hora con Antonio me voy a ir con Edgar en todo caso habilítame el audio Edgar por favor y quiero conocer para ti hubo una diferencia entre lo que fue el momento a la participación de los medios de comunicación en el momento del 2003 y en este otro momento hubo un progreso una evolución de los medios de comunicación en esos momentos Edgar a ver yo creo que hay que establecer tres cosas digamos como similitud y como diferencias en los dos momentos históricos el 2003 y el 2019 la similitud de ambos 2003 2019 es la tensión en su máxima expresión en cuanto al riesgo en el trabajo de los periodistas de calle ¿ya? porque yo he visto personalmente compañeros que han sufrido por ejemplo la explosión de gas cerca de sus pies tanto el 2003 como el 2019 ¿ya? y también hemos visto una especie como ya como factor también común en ambos procesos una especie de confusión del rol orientador de los medios de comunicación ante una situación altamente crítica a nivel de estado y a nivel de sensibilidad social por ejemplo ¿en qué momento? la cobertura le estoy diciendo eso justamente el momento de 2003 el enfrentamiento armado directo bala contra bala disparo contra disparo entre policías y militares primero se lo vio por televisión parecía una película de Hollywood pero era realidad yo lo vi a través de Bolivisión y parecía mentira que nuestros compañeros camarógrafos ya en la plaza Murillo se hayan desplazado y hayan podido filmar y transmitir en directo recién por la noche de aquel 13 de febrero se pudo controlar el discurso mediante un acuerdo interempresarial para regular las palabras para regular los términos a utilizar sobre todo en televisión por el ambiente excesivamente tensionado y con varios muertos de policías militares y civiles esa es la coincidencia ahora las diferencias en el año 2003 ya los medios de comunicación y los periodistas en particular han expuesto sus vidas pero no tenían mayor condicionamiento digamos empresarial para su trabajo porque no había un control totalitario de los medios de comunicación a nivel de discurso a través del fenómeno empresarial que se llama publicidad a diferencia el año 2019 la mayoría de los medios yo podría decir que más de un 80% de los medios de comunicación inclusive privados estaban condicionados en la emisión de su discurso a los ingresos por publicidad ¿por qué? porque el presupuesto del ministerio de comunicación era hasta el año pasado 2019 un millón y medio por día en bolivianos un millón y medio por día en bolivianos porque el presupuesto era superior a 500 millones de bolivianos que solo permitía al gobierno de la emisión de control el discurso y el discurso de condiciones financieras permitió que la gente reaccione de otra manera el discurso oficial o discurso condicionado de los dios que todos han sido revestidos estoy perdiendo Edgar en Santa Cruz he visto estudiantes de secundaria baqueres organizados en las rotondas de nuestros de Santa Cruz bloqueando bueno no sé si me escucha ahora yo lo escucho bien Verónica si te hemos estado perdiendo por momentos se te perdía la señal y ahora tengo congelada tu imagen ay se me perdió ahí Edgar completamente por favor Antonio sería la misma pregunta para ti cuál ha sido la acción protagónica de los medios de comunicación en ambos momentos voy a contar un término que lo dijo Edgar que me parece el término justo la condición de los medios la condición naturalmente en ambos momentos era la misma el estado a través del gobierno como su administrador maneja los recursos del anunciaje a su a su libre gusto y albedrío es en este sentido que ejercita una suerte de prebendalismo respecto de los medios amigos y los medios enemigos sin embargo la diferencia de fondo para mí es que mientras Gonzalo Sánchez de Lozada tenía los medios de comunicación en una aparente mayor libertad Evo Morales tenía los medios de comunicación totalmente sometidos a través precisamente de esta distribución completamente desigual y completamente contraria a la ley de los recursos públicos no nos olvidemos que los ministerios entre ellos el Ministerio de Comunicación maneja recursos públicos por lo tanto creo yo que deberíamos fijar nuestra visión en lo siguiente para Evo Morales los medios de comunicación siempre fueron enemigos él dijo que los periodistas eran corruptos por naturaleza él dijo que los periodistas eran opositores naturalmente él nunca comprendió la tarea de los medios de comunicación cubriendo los acontecimientos que se producen en el sistema político nunca lo entendió así él entendió que cualquier mensaje crítico a su gobierno venido de los medios era claramente un intento de desportillar su legitimidad y además de hacerle mala imagen con la opinión pública para desgastar su poder él entendió siempre eso y es en esta lógica que naturalmente los medios de comunicación no ahora sino desde hace mucho tiempo viven polarizándose al poder se polarizan al poder y naturalmente se someten al poder en este caso la sumisión puede ser en un caso mucho mayor en otro mucho menor pero siempre los medios de comunicación van a obedecer ese interés económico porque Verónica no me queda muy claro lo que pasó en el 2003 de lo que pasó en el 2019 si en el 2019 como decía Edgar y tú coincides hubo un sometimiento absoluto de los medios muy mediado por el tema pauta publicitaria el 2003 no fue así en el 2003 también existía aquello no te olvides que en el 2003 los medios de comunicación sobre todo los canales de televisión estaban repartidos entre la empresa privada y la empresa privada naturalmente defendía sus intereses grandes empresarios privados tenían los canales de televisión que no vamos a decir ahora pero naturalmente estaba parcelado la oferta televisiva estaba parcelada a favor evidentemente de la empresa privada lo que tenemos el fenómeno el fenómeno contrario en el 2019 en donde hay una amplia 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 mayoría que está dentro de esta categoría que Peñaranda llama muy bien que son paragubernamentales son medios paragubernamentales sometidos por la misma causa económica el punto el punto es ese los medios de comunicación verónica en nuestro país hace mucho tiempo que han dejado de obedecer al servicio público y sirven a sus propios intereses funcionan más como empresas que como mediadores claro no hay una conciencia comunicacional aquello habría que ver y esto y esto naturalmente habría que analizarlo con mucha más profundidad no quiero este entrar en este tema porque voy a decir algo que tal vez no pueda desarrollarlo sin embargo hay que ver a los medios como empresas pero esas empresas deben tener también un sentido de servicio público porque de lo contrario estaríamos en uno de los liberalismos más salvajes ¿no es cierto? en donde naturalmente se va a beneficiar un interés grupal por encima del interés colectivo ok Edgar tú decías que en determinado momento los medios habían estado un poco no sé sometidos a las pautas publicitarias sin embargo recordemos que en toda la presencia de Pititas en todo lo que fue la presencia en la Plaza Murillo le pierdo Verónica no le entendí la pregunta por favor si yo te decía hubo una amplísima cobertura de todo aquello que fue la actividad de los Pititas cuando llegaban a Plaza Murillo cuando estaban los canales las redes en particular transmitían en vivo aquel momento no sucedió lo mismo por ejemplo con lo que fue la masacre de Sencata ¿estoy en lo correcto? tengo una mala señal de parte de Edgar qué lástima de verdad me interesa mucho escuchar su punto de vista ¿me escuchas Edgar? en la tecnología ahí está Edgar ¿me escuchaste? te decía si es que dale Verónica no le entendí la pregunta la parte de la pregunta justamente perdí contacto ya yo te decía que hubo una gran transmisión en vivo de todo lo que fue la acción de los Pititas llegaban a Plaza Murillo peleaban se enfrentaban a la policía etcétera no sucedió lo mismo cuando estuvieron en la masacre en Sencata inclusive cuando bajaron los ataúdes no hubo una transmisión en vivo de momentos tan impactantes por ejemplo a ver la acción de cobertura de los medios en Bolivia a nivel privado estoy hablando está nada le decía y la diferencia que usted hace de cobertura y nación una segregación una diferenciación negativa en los fenómenos de coberturas de prensa en algunos casos en el caso por ejemplo de Santa Cruz la mayoría cuyo detalle lo hemos descrito de manera bien detallada y puntual y solamente quiero mostrar la tapa de nuestro libro que se llama Neoliberalismo y aquí está todo lo que Antonio dice que los medios están mercantilizados en extremo y en nuestro libro es la prueba de eso entonces eso ya no tiene mucha discusión porque está qué pena la señal es mala la de Edgar no lo escucho con claridad no me llega ni siquiera la imagen del libro que estaba él haciendo referencia qué pena de verdad vuelvo contigo Antonio en todo caso y la pregunta es esa se hizo una transmisión directa pero llegado el momento yo me quedaba impresionada de ver cómo había la masacre de Sencata bajaba la gente del alto eran caravanas inmensas de gente y nadie ninguna retransmitía absolutamente nada estaban en un silencio total qué opinas eso tiene que ver con la polarización política que hablábamos en donde el medio de comunicación se somete al poder político porque el poder político utiliza el poder económico para someter al medio y es en ambos en ambos sentidos esto esto es sumamente perjudicial para la ciudadanía ¿por qué? porque le esconde cosas por ejemplo las personas están en Cochabamba no pueden ver lo que nosotros que vivimos en La Paz vemos todos los días ¿de qué dependen? de los medios de comunicación y el medio de comunicación selecciona qué muestra y qué no muestra quién habla y quién no habla durante los 14 años del gobierno del presidente Morales yo te podría decir que los últimos 10 yo no he pisado el Canal 7 textual no me invitaban para nada he vuelto al Canal 7 cuando el cuando el colega el periodista Gonzalo Rivera me ha invitado he debido volver de unos 10 años al Canal 7 y sabes una cosa Verónica el Canal 7 de todos los bolivianos no era propiedad de Gonzalo Sánchez Lozada ni Debo Morales ni es propiedad de Arce ese canal lo mantenemos todos al igual que la Agencia Boliviana de Información al igual que la Radio Illimania al igual que la Radio Patria Nueva el Periódico Bolivia Cambio lo que llames eso se mantiene con los impuestos de todos los bolivianos y todos los bolivianos deberíamos tener ahí la posibilidad de decir nuestra opinión le gusta o no le gusta el poder político constituido nos estamos alejando de nuestro análisis sí sí eso es eso es entonces es un es un es un momento o sea me dices que los canales están tan direccionados ok ok los canales absolutamente todos los medios los medios de comunicación los medios impresos los medios radiofónicos y los medios televisivos tienen una orientación política sí esta orientación política es servir al gobierno de turno sí estamos hablando de la generalidad no estamos hablando de ninguna particularidad así es eso debe entenderse es la generalidad de los medios de comunicación que no solamente funciona en la paz funciona en todo el país pero esto no le corresponde precisamente al momento coyuntural que puede llamarse revolución del gas o revolución de la democracia y lo que fuera le más bien le toca al medio de comunicación en su sentido de servicio público eso es lo que debe existir en un medio de comunicación que no lo hubo en ninguno de los dos momentos que no hubo que no hubo y probablemente no haya porque no existe el incentivo necesario si el gobierno cualquiera va a manejar el recurso público destinado al anunciaje de manera prevental nunca vas a tener medios una prensa libre nunca más así de acuerdo Edgar creo que ya has retomado y ha mejorado tu calidad en la señal aunque de nuevo te has congelado pero yo te pediría por favor que concluyas lo que nos estabas diciendo que se quedó en negro y luego se apagó de nuevo se me ha congelado la señal de Edgar Caramba puedes reiniciar por favor ahora sí dale Edgar bueno verónica yo debo decirle que hay dos fenómenos que no estamos estudiando todavía en cuanto al manejo de la comunicación en conflictos un fenómeno y lo digo por favor con propiedad y lo he dicho públicamente sin faltar el respeto a nadie el señor presidente Evo Morales no ha completado su educación tiene todavía tiene una educación incompleta y eso le ha permitido actuar de manera hormonal podríamos decirlo exagerando tal vez la palabra pero de manera desatinada dicho técnicamente pero este fenómeno de la educación incompleta de un presidente del estado porque yo lo había sugerido que entre si es necesario un colegio pero qué tiene que ver esto con nuestro tema de la UPEA porque Gonzalo Sánchez de Lozada sí tenía toda una formación tiene que ver en qué tiene que ver Verónica por lo siguiente al presidente Morales ha sido fácil dogmatizarlo a partir de los preceptos de Álvaro García Juan Zamón Quintana para manipular los medios de comunicación el señor presidente Evo Morales no ha tenido sentido crítico que nos da la universidad para poder discernir la racionalidad institucional o la irracionalidad institucional dentro del estado y de esa irracionalidad institucional del estado hemos sido víctimas los periodistas y los medios de comunicación y en el 2003 también que hay que estudiar en el 2003 los medios de comunicación no han tenido una especie de digamos lineamiento del estado la sociedad ha rebasado a la acción de conducción del estado de Gonzalo Sánchez de Lozada pero también ha rebasado la sociedad a la acción de mediación de las radios canales televisiones periódicos en todo el país esa vez la sociedad ha rebasado y ahí ya no cuenta el factor educación o tal vez quien sabe Sánchez de Lozada no se educó en Bolivia y usted lo sabe es hijo de un era es hijo de un embajador de Bolivia en Estados Unidos nació allá no es cierto era boliviano básicamente por adopción pero no conocía la idiosincrasia boliviana el señor Sánchez de Lozada y así le fue entonces en ambos casos hay un desconocimiento del fenómeno de la acción y de los efectos que tiene el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación ahora sí esa acción eso se llama eso se llama subordinación se llama subestimación han subestimado Evo Morales y Gonzalo Sánchez de Lozada la acción de los medios de comunicación Sánchez de Lozada utilizando el tradicionalismo de la publicidad y Evo Morales el insulto y la segregación a periodistas muy importante para terminar Antonio si tuvieras que reducir en una frase lo que fue el 2003 y en otra frase lo que fue el 2019 que nos dirías de cada uno una frase para que yo pueda trabajar en esa narrativa de ambos momentos la frase que yo te diría es indudablemente es económica en la primera tiene que ver con la apertura de mercados y en la segunda tiene que ver con la baja de los precios el fenómeno concreto real económico tangible que ha sentido la población en el 2003 ha sido la apertura de mercados y ahí tienes la venta de gas por Chile por el Perú por donde sea ya son detalles complementarios y en la segunda vas a tener la baja de los precios y tienes un denominador común que une ambos conceptos típicamente económicos porque sabes yo estoy un firme convencido de que no puedes hacer política sin economía si no estás haciendo una política absolutamente mala la primera apertura de mercados 2003 2019 baja de precios denominador común exportación de recursos naturales eso es lo que yo te diría de ambos momentos lo que para mí desde mi análisis está detrás de de la masacre está detrás de los policías detrás de todo están estos fenómenos que son para mí típicamente económicos ambos de todas maneras en el periodo de don Evo Morales estábamos aparentemente en una estabilidad económica absoluta sin embargo igual el pueblo se levantó pero ya esta vez con otra consigna ¿no? Lo que sucede es que Evo Morales renuncia en el en el momento de la baja de los precios Verónica a él le toca administrar la riqueza durante 14 años es verdad en el momento en el que se desploman los precios coincide perfectamente con el momento de crisis de Evo Morales por lo tanto yo me ratifico Verónica a riesgo de equivocarme por supuesto para mí lo que existe detrás de todo aquello es un fenómeno vinculado con la exportación de Bolivia con la exportación que hace Bolivia de los recursos naturales concretamente de los hidrocarburos gaseosos y naturalmente a partir de ello se genera una serie de consecuencias políticas que ya naturalmente van siendo complementarias o coyunturales respecto en 2003 o en 2019 muchas gracias la misma pregunta por favor Edgar si tuvieras tú que resumir en una frase lo que fueron ambos momentos ¿cuál sería tu frase? una frase para cada momento la primera frase de 2003 pero como frase sin mayor explicación sí la primera en 2003 Bolivia ha asistido a una debilidad extrema de un modelo económico político que se llama liberal en 2019 16 años después Bolivia ha asistido a las debilidades extremas de otro modelo político ideológico internacional que se llama socialismo con todas sus debilidades en 2003 el liberalismo se ha extralimitado en sus pretensiones económicas sobre todo y ha utilizado el Estado para ello eso se llama fracaso del primer sistema político ideológico internacional en Bolivia en este siglo 21 y en 2019 16 años después Bolivia ha asistido al fracaso del segundo sistema político ideológico económico a nivel internacional que se llama socialismo cuyas debilidades han sido sobre todo sobre todo intentar perpetuar en el poder especialmente a dos personas que las ha mostrado el socialismo como imprescindibles en la conducción del Estado boliviano pero vaya paradoja de la historia hoy Evo Morales es un ciudadano común y consciente en Bolivia gracias Edgar ha sido un gusto tenerte en el programa nuevamente y hacer este análisis Antonio de la misma manera un privilegio escucharlos me ayuda muchísimo y no solo a mí creo a la población en general hacer este tipo de análisis y reflexiones un abrazo Antonio gracias un cordial saludo Edgar qué lindo volver a verte Verónica amigos que nos han visto y escuchado muchas gracias hasta luego hasta siempre hasta cualquier momento Edgar gracias gracias por regalarme un ratito de tu tiempo de ahí en la gobernación Verónica muchas gracias Verónica por este espacio un saludo a Antonio es bueno compartir es bueno discrepar eso es esta transición histórica prolongada en Bolivia que estamos viviendo el año 2000 el año del siglo 21 así es un abrazo muchas gracias a los dos hasta cualquier momento gracias por mí y a la sociedad los medios muchas gracias hasta el buen día gracias gracias también a ustedes por su sintonía un gusto saludarlos y creemos que de esta manera estamos aportando de la mejor forma posible con el análisis a lo que es la historia de nuestro país y cómo se va construyendo día a día un abrazo hasta cualquier momento un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.